Bueno, buenas tardes a todos. Yo les tengo que hablar de cirugía del implante coclear y más allá de que obviamente no se aprende a operar con una charla, no quiero ponerme en demasiado detalle, les voy a mostrar lo que es una técnica quirúrgica en una cóclea normal, sana, porque hay cócleas mal formadas que requieren técnicas especiales, pero les voy a hablar un poco también sobre la filosofía de la técnica quirúrgica. Ya vieron lo dinámico de las indicaciones que les acabo de mostrar el doctor Fernando Romero en una forma muy detallada y esos cambios suceden en todo lo que tiene que ver con los implantes cocleares y también con la cirugía. Muy rápidamente, si ustedes ven, perdón, en esta imagen, más allá de que la palabra implante coclear hace referencia a algo implantable, recordemos que el dispositivo tiene dos partes, una parte externa que es el receptor de las señales acústicas que las transduce a una señal eléctrica que después es conducida por esta bobina hacia la parte sí que ya se implanta, que es la parte que se ve acá, que tiene otra bobina que recibe esas señales eléctricas y las envía a los electrodos, que es la partecita que nosotros vamos a colocar adentro de la cóclea. O sea que lo que nosotros vamos a ver ahora es la parte que va colocada dentro del cuerpo, que tiene el receptor estimulador interno y el cable, el array de electrodos que se ubica dentro de la cóclea, que esta parte va a quedar de por vida. Cuando haya que hacer actualizaciones, que hay upgrade tecnológico, lo que se cambia es la parte externa. Nosotros tenemos como objetivo entonces introducir un array de electrodos dentro de esta estructura muy delicada y muy chiquita, que es la cóclea, y la idea es estimular dentro de la cóclea las células del ganglio espiral, que están en el centro, en esa estructura de forma triangular, que es el modíolo. Esas células habitualmente, en la inmensa mayoría de las etiologías de las hipoacusias, que como mostró Fernando, son candidatas a implantarse, son las que se mantienen sanas. Lo que se dañan son las células ciliadas, que están dentro del resto de la cóclea, pero dentro de ese modíolo están las células avionaires que permanecen sanas. El array de electrodos, la función que tiene es generar estímulos eléctricos que estimulen esas células, y después el estímulo eléctrico sirve por el nervio auditivo y estimula las células corticales, y tenemos la percepción otra vez de sonidos. Para lograr esto, si recuerdan, dentro de la cóclea tenemos cada espira dividida en dos partes, una parte inferior, que es la escala timpánica, y una parte superior, que es la escala vestibular, y nosotros tenemos que estimular estas células que están acá en el modíolo. Entonces el objetivo de colocar el electrodo, no es colocarlo en cualquier lado dentro de la cóclea, sino particularmente en la escala timpánica, porque vamos a tener una selectividad mucho mayor para estimular un grupo de neuronas. Si nosotros metemos un electrodo que pasa de la escala timpánica a la escala vestibular, vamos a estimular doblemente grupos de neuronas, y eso va a hacer que perdamos especificidad, y se va a traducir en un menor desenvolvimiento del reconocimiento de las palabras. Entonces, acá tienen un esquema, perdón, de lo que es una cóclea, en azul ven en el centro el modíolo con las células target que tenemos que estimular, y la idea es que el electrodo vaya completamente dentro de la rampa timpánica, en un corte histológico, ustedes pueden ver en la cóclea, perfectamente en cada espira las dos rampas, y el electrodo tendría que estar en toda su trayectoria dentro de la escala timpánica, para tener el mejor resultado, podemos tener casos como se ve acá, que el electrodo está bien en este corte, en la rampa timpánica, lo mismo en este corte, pero en este corte fíjense que está pasando de la rampa timpánica a la rampa vestibular, y acá el resultado auditivo no va a ser el mismo. Una consideración en relación a las infecciones, cuando nosotros hacemos una cirugía en cualquier parte del cuerpo, siempre una infección es uno de los enemigos a temer, pero puntualmente en las cirugías de implante coclear, o en cualquier prótesis implantable, si la prótesis se contamina, termina en una extrusión, es decir, hay que sacar el implante. Fíjense esta frase que dice que, algo parece muy obvio, la reducción de infecciones a un mínimo absoluto, es un objetivo deseable en cualquier tipo de cirugías, que hablábamos recién, fundamentalmente las que existen a prótesis que pueda resultar contaminada, y esta frase está escrita y publicada en el año 1980, por esta persona, que la nombró Fernando Romero recién, que es el profesor Grembe Clark, que es el creador del implante coclear multicanal, y fíjense que la publicó en diciembre de 1980, cuando el primer implante coclear comercial se realizó en 1982, o sea, dos años después, en el 78, cuando acá gritábamos los goles de, bueno, no muchos de ustedes, pero, de Argentina, que salió campeón en ese año, él estaba implantando el primer paciente que se implantó en el mundo. Para prevenir las infecciones, lo más importante es pensar en que el paciente tiene que tener las vacunas adecuadas para el neumococo, la vacuna conjugada de 13 valencias es mandatoria en los chicos menores de 12 años, que todavía no tienen la posibilidad de transportarla, sí lo podemos hacer en los mayores de 12 años, desde 2 años que se utiliza la vacuna polisacárida conjugada. En nuestro país están incluidas estas vacunas en el esquema de vacunación, con lo cual en niños simplemente tenemos que chequear que tengan el calendario completo de vacunación al día, y en adultos es conveniente dar las dos vacunas, tanto la polisacárida como la vacuna conjugada. Otra cosa importante antes de una cirugía de implantes es evaluar focos sépticos del paciente, particularmente en la zona retroauricular, como se ve acá, estos eczemas que a veces están contaminados, nosotros vamos a hacer una incisión en esa zona, por ahí penetran los gérmenes y después aparece un biofilm sobre el implante y termina explantándose el paciente. Algo más que consideramos en relación a la cirugía es el entorno del quirófano, cuanto menos gente haya, todos con los barbijos colocados, el microscopio y el campo quirúrgico adecuadamente colocados, ahora vamos a ver algunos detalles, como en toda cirugía de oído, la mesa de anestesia se pone a los pies del paciente, y el cirujano con el microscopio y la instrumentadora en la cabeza. Y utilizamos siempre profilaxis antibiótica, tanto intracirúrgica como posquirúrgica. En el intracirúrgico siempre utilizamos efasolina, en los adultos utilizamos una sola dosis de 2 gramos en la inducción. Si tienen que hacer una cirugía bilateral, después de 4 horas es conveniente reforzar con otra dosis, y en los niños utilizamos efasolina a una dosis de 25 miligramos-kilogramo, con el mismo concepto en los casos bilaterales de una nueva dosis después de 4 horas. En pacientes que sospechamos que puedan estar colonizados por un estafilometicilino resistente, como puede ser un paciente, por ejemplo, sondado, asociamos a la cefasolina, vancomicina, y los alérgicos a la penicilina utilizamos clindamicina y vancomicina. Pero la profilaxis intracirúrgica la hacemos en toda la cirugía de oído, pero particularmente le damos mucha importancia en los pacientes que vamos a colocar una prótesis, como es el caso de un implante coclear. En relación al uso en el postoperatorio de antibiótico-terapia, hay muy poca evidencia de que realmente sea útil, como dice acá, el nivel de evidencia es de grado C, para usar antibióticos en el postoperatorio, mientras está internado el paciente por vía sistémica, si lo utilizamos seguimos utilizando la cefasolina, y después por vía oral, en general, la mayoría de los médicos cirujanos utilizan empíricamente cefalexina, aunque es bastante controversial si tiene sentido o no utilizarla en el post quirúrgico. Con relación a la técnica quirúrgica, es una de las cirugías tal vez más regladas de la especialidad, podemos describir cada uno de los pasos, los vamos a ir viendo rápidamente, como les dije el objetivo no es aprender acá una técnica, pero para que tengan una idea, es una cirugía que se la considera la cirugía de los tres orificios, esto es una mastoides izquierda, ya abierta, esto sería el conducto auditivo externo, acá es la cabeza del paciente, los pelos, digamos, la parte superior, acá es la parte posterior, y acá es la parte inferior, que serían los pies del paciente. Lo que nosotros hacemos básicamente son tres orificios, uno dentro del otro, un primer gran orificio que es hacer una mastoidectomía, conservando la pared posterior del canal auditivo externo, que es esto, lo que sería una mastoidectomía cerrada, en ese orificio hacemos un segundo orificio, que es una timpanotomía posterior, que es acceder a la caja timpánica desde la mastoides, acá pueden ver el yunque de un oído izquierdo, el estribo, y nuestro foco que es la ventana redonda, que es donde vamos a hacer el tercer orificio, que es para ingresar a la unidad sellada, que es la cóclea que está acá adentro. Entonces, vamos a ver de estos pasos, un poco filosóficamente, qué es lo más importante en cada uno, cómo preparamos de entrada la piel, es muy importante que el rasurado de la cirugía lo hagamos en quirófano con el paciente dormido, con maquinita, tratamos de no utilizar ni una afeitadora como se ve acá, ni mucho menos una hojita de bisturí, porque podemos generar microagoraciones en la piel, que son otra fuente de una infección. Recuerden que cada paso lo tenemos que pensar, no solo en función de que nos permita seguir con la cirugía en la forma más adecuada, sino también en prevenir el desarrollo de infecciones. En este momento, una vez que tenemos al paciente rasurado y dormido, si utilizamos monitor del facial, hay distintos tipos de monitores, pero lo colocamos en este momento, después tenemos que hacer un lavado de la cabeza, antes de hacer un lavado marcamos la incisión, esta es la incisión que utilizamos habitualmente, es una incisión retroagricular, como en la mayoría de los oídos crónicos, con una muy pequeña extensión superior, que nos permite diseñar mejor después los colgajos por debajo de la piel. Una vez que hicimos esto, y rasuramos al paciente adecuadamente, marcamos la incisión, ahí sí hacemos un primer lavado, en general utilizamos jabón de pervinox, un lavado a conciencia, pero sucio, solamente con guantes descartables, en ese momento nos vamos a ir a lavar, y cuando volvemos de lavarnos, ya secamos ese primer lavado, pintamos con yodo povidoro, como hacemos habitualmente, colocamos los campos quirúrgicos, en ocasiones hay implantes que tienen moldes, que simulan lo que es un procesador retroagricular, y dónde iría el implante, para que no se superponga con el procesador, actualmente prácticamente no lo utilizamos, ponemos el procesador lo más lejos posible, para estar seguros de que no va a estar en contacto, con el dispositivo retroagricular. Después de esto hacemos una infiltración, detalles de la infiltración, es tratar de disminuir siempre otra vez, la posibilidad de infecciones, entonces si pueden hacer una sola boca, es decir, conectan la aguja, van por debajo del tejido celular subcutáneo, aspiran para estar seguros de no estar en un vaso sanguíneo, y a medida que vamos retirando, vamos infiltrando en toda la zona de la incisión, y después de esto, otra práctica buena, si podemos, es utilizar Ioban, o algún otro de estos impermeabilizantes del campo, que nos van a permitir que, con el irrigado que utilizamos durante el fresado, no se mojen los campos quirúrgicos, que es otra vía por la cual pueden ascender gérmenes, entonces, mantenemos lo más impermeable posible el campo quirúrgico. El tipo de incisión ya se las mostré, esto es simplemente para mostrar lo que eran las incisiones que se usaban antiguamente, que era una incisión retroauricular, con grandes extensiones cefálicas, y sobre todo posteriores, la idea era tener todo el campo donde se iba a trabajar expuesto, pero esto después se asociaba con muchas infecciones, hoy se hacen estas incisiones más pequeñas, como cualquier incisión de un oído crónico, generalmente utilizamos bisturí frío, podemos hacerlo también con electro bisturí, y la idea después es labrar un bolsillo por fuera del periósteo, que nos exponga completamente la mastoides, y llegar a exponer por detrás el conducto auditivo externo. Después de eso tenemos que hacer un colgajo para exponer la mastoides, que es donde vamos a hacer nuestro primer orificio, que es la mastoidectomía, y otra vez fíjense cómo se van modificando las técnicas, estas incisiones que les mostré, que se hacían hace muchos años, permitían después tener todo esto libre, y se hacía un colgajo de periósteo, y por debajo del periósteo se hacía un túnel para colocar la unidad interna, eso cambió completamente, lo que se hace ahora es la incisión chiquita, y después se hace este tipo de colgajos, estamos siempre hablando de un oído izquierdo, entonces se hace un colgajo a charnela superior, que se eleva, y nos permite exponer la mastoides, y después hacia acá atrás, se hace este mismo bolsillo subperióstico, pero sin necesidad de verlo, con una espátula de Frers, se levanta el periósteo acá, y ahí se va a colocar el procesador, por la unidad receptor. El siguiente paso es hacer el primero de los tres orificios, que les decía, que es hacer una mastoidectomía cerrada, cerrada significa que mantenemos intacta la pared posterior del conducto auditivo externo, y para eso nosotros tenemos que tener algunos reparos, que son, el grado de neumatización que tenga la mastoides, que lo vamos a ver en una tomografía computada, en los cortes que nos muestra dónde está el canal semicircular externo, que es donde nosotros vamos a entrar al antro, lo vamos a ver también, por ejemplo, cómo está el seno lateral, si está muy cerca o no, de dónde nosotros tenemos que trabajar, podemos ver en los cortes coronales, cómo es la altura de la mastoides, a nivel también siempre del canal semicircular externo, en este caso el oído izquierdo, es un oído que tiene una buena neumatización, con un techo que está alto, y en el lado derecho, fíjense cómo la fosa media está un poco más descendida, entonces vamos a tener que trabajar, por un espacio mucho más reducido. En la tomografía también podemos ver cómo va a ser nuestra vía de abordaje hacia la cóclea, busquemos siempre los cortes donde se vea la espira basal de la cóclea, y la ventana redonda, que ahí la ven perfectamente, vamos a entrar paralelos a la pared posterior del conducto, y eso nos va a llevar directamente hacia la ventana redonda. La celdita no ventilada, que es esta, en general es la tercera porción del facial, entonces nosotros vamos a tener que entrar, entre la pared posterior del conducto, y el nervio facial. Y por otro lado, bueno, ahí está el nervio facial en amarillo, lo podemos también ver en los cortes coronales, en este lugar, donde habitualmente le decimos la bailarina, que es la unión de los conductos semicirculares posteriores, posterior y superior, la cruz común, a ese nivel tiene que estar la tercera porción del nervio facial. Acá van a ver distintos pasos muy rápidamente de cómo se hace la mastoidectomía, siempre utilizamos fresas del mayor tamaño posible, siempre recuerden que es un oído izquierdo, esto es superior, y esto es posterior, acá estaría el conducto auditivo externo, que no lo vamos a abrir, entonces, hacemos una mastoidectomía, como decíamos, con la fresa más grande que entre, habitualmente, a diferencia de un oído crónico, los oídos para un implante coclear, suelen ser oídos sanos, con lo cual, están muy bien neumatizados, y nosotros tenemos que, hacer la mastoidectomía, adelgazando la pared posterior del conducto, vamos a entrar, al antromastoido, que está, por acá, ahí está, y cuando entramos al antromastoido, nuestro reparo va a ser, el canal semicircular externo, que es esto, y el yunque, que se está tocando ahí, con un ganchito, exponemos, con una fresa de diamante, el yunque, y después, con una fresa de diamante, muy grande, ampliamos nuestra mastoidectomía, recuerden que, tienen que ver bien, la zona donde vamos a entrar, por eso, tenemos que adelgazar la pared posterior, y para esto, es bueno utilizar una fresa de diamante, bien grande, después, vamos a hacer, el segundo orificio, que es la timpanotomía posterior, para eso, utilizamos fresas de diamante, cada vez más pequeñas, tenemos como reparo, la apófisis descendente del yunque, que la estoy marcando acá, con el cursor, y, esa apófisis nos indica, a dónde va a estar, la zona de la timpanotomía posterior, y los reparos que vamos a tener, para saber que estamos, en el lugar correcto, son el nervio, de la cuerda del tímpano, y el nervio facial, o sea, la rama de la cuerda del tímpano, el nervio facial, y el tronco del nervio facial, fresamos hasta verlos, por transparencia, no hace falta exponerlos, ustedes ven una línea acá, esta es la cuerda del tímpano, que se está marcando ahí, y otra línea acá, que es la tercera porción, del nervio facial, entonces, en el medio, con una fresa de diamante, ya viendo, dónde está el nervio facial, podemos lentamente, ir sacando el hueso que queda, y vamos a entrar, a la caja timpánica, en la porción posterior, y ahí es donde tenemos, que identificar, el nicho, de la ventana redonda, que es nuestro GPS, para saber dónde está, la rampa timpánica, muchas veces, ven esta celda, que parece ir a la ventana redonda, vamos a seguir, sacando hueso, para ver mejor la anatomía, pero esas celdas, son frecuentes de encontrar, y son celditas, hipotimpánicas ventiladas, la ventana redonda, nos tenemos que poner, en una posición adecuada, es esta, ustedes van a ver, el promontorio, y muchas veces, el nicho, de la ventana redonda, está cubierto, por una mucosa, que cuando la saquemos, con una, con una puntita, vamos a poder ver bien, la membrana, ahí se saca, esa mucosa, que es muy frecuente, que cubre el nicho, y más grisecitos, empieza a ver, parte de la membrana, de la ventana redonda, tenemos que, usar ahora, una fresa más chiquita, bajar mucho, las revoluciones, y comer, el hueso, que le llamamos, el overhang, que es el huesito, que nos obstaculiza, ver la membrana, propiamente dicha, y a medida, que vamos sacando, ese huesito, ustedes pueden ver, como la, ventana redonda, se va exponiendo, y acuérdense, que la ventana redonda, es el inicio, de la rampa timpánica, que es donde, habíamos dicho, que nosotros, tenemos que colocar, nuestro electrodo, entonces, visualizar bien, la membrana, de la ventana redonda, es lo que nos va a dar, la garantía, de que vamos a estar entrando, en la rampa correcta, vamos a ver ahora, el segundo, punto importante, que es, cómo vamos a entrar, a la cóclea, tratando de, que sea, sin dañarla, como se ve, en este caso acá, la cóclea, tiene dos, entradas, naturales, una es la ventana oval, que no va a llegar, a la rampa superior, que es la vestibular, que es donde, no tenemos que colocar, el implante, y la segunda, es la ventana redonda, que es, la que va directamente, a la rampa timpánica, que es donde nosotros, tenemos que colocar, el electrodo, entonces, la forma de entrar, más, obvia, es, la ventana redonda, y es la preferida, pero ya vamos a ver, que hay casos, donde la ventana redonda, no es la más adecuada, porque no se ve, correctamente, entonces, podemos, presar, por delante, de la ventana redonda, y hacer lo que se llama, un abordaje, por ventana redonda, extendida, cuando ustedes, escuchan, que se coloca, un implante, por ventana redonda, extendida, es que se fresa, unos milímetros, por delante, de la membrana, de la ventana redonda, y se amplía, esta comunicación, para poder colocar, un electrodo, cuando la anatomía, no es favorable, y hay algunos, electrodos, que están diseñados, para ser colocados, por, directamente, por una, cocleostomía, promontorial, o sea, haciendo un orificio, directamente, en la rampa timpánica, que eso es, por adelante, y abajo, de la ventana redonda, esto sigue siendo, un oído izquierdo, y vamos a ver, por qué, lo primero, que tenemos que tener, en claro, es que, nosotros, cuando vemos, en cualquier oído, la anatomía, del oído medio, no vemos, la cocla, con las dos rampas, obviamente, parece una, verdad, pero grullo, pero vemos, un hueso, nada más, y en ese hueso, nuestro único, GPS, que nos va a ayudar, a ver, dónde está, la rampa timpánica, es, como dije antes, la membrana, de la ventana redonda, entonces, si ustedes ven, este esquema acá, este es un oído derecho, van a ver, acá, el nicho, de la ventana redonda, y más oscurito, en la membrana, de la ventana redonda, y, en esa dirección, hacia abajo, y adelante, está, la rampa timpánica, entonces, o colocamos, el electrodo, directamente, por la membrana, o lo colocamos, por una conclostomía, promontorial, y tenemos que ver, siempre, en la tomografía, dónde está, la ventana redonda, ya se los había mostrado, acá tienen otra vez, la espira basal, y, esta celdita, que pareciera, una celdita más tolia, que es la ventana redonda, y del otro lado, que se ve más linda, todavía, el lado izquierdo, rampa basal, y, la ventana redonda, otro ejemplo, en estas dos, siempre que miren, tomografías, miren, porque van a encontrar, la ventana redonda, y, en un corte coronal, van a ver, el vestíbulo, esto que mira hacia abajo, hacia los pies del paciente, es la ventana redonda, y, este, huesito blanco, que se ve acá, en la tomografía, y lo mismo, en este otro esquema, es ese, sobre, hueso, es normal, no es ningún hueso raro, pero es, lo que le llamamos, el, el overhang, que es lo que, cuando nosotros, entramos en esta dirección, nos encontramos, y tenemos que sacar, y fresar, como se vio, en el video anterior, para poder ver, ahí abajo, completamente, la membrana, de la ventana, entonces, esto sería, otra vez, un esquema, en el oído derecho, donde se ve, este, se llama, acá está en inglés, bonny overhang, que es el, el alero óseo, que, si nosotros, lo fresamos, como se ve acá, vamos a poder ver, abajo, la membrana, de la ventana, esto sería, también, en un oído derecho, la pared posterior, del conducto, el canal semicircular, externo acá, cuando ustedes, entran, van a ver, esto, que es el nicho, de la ventana redonda, y cuando lo ofrecen, a bajas revoluciones, con una fresa de diamante, van a poder ver acá, la membrana, de la ventana redonda, y ahí sabemos, que si nosotros, hacemos un agujerito, estamos, seguros, que estamos, en la rampa timpánica, piensen siempre, que la orientación, de la ventana redonda, está mirando, hacia los pies, del paciente, está hacia abajo, está 90 grados, de la ventana oval, o sea, mira, hacia los pies, del paciente, ese, alero óseo, que tiene, habitualmente, nos impide, ver la membrana, de entrada, generalmente, no vemos, más de un 30%, salvo, muy poquitos casos, pero si nosotros, sacamos, ese, overhang óseo, vamos a aumentar, la visibilidad, de la membrana, hasta tres veces, entonces, yo les dije, que podíamos entrar, por ventana redonda, por una ventana redonda, extendida, o, por una cocleostomía, promontorial, y básicamente, si nosotros, vemos, la membrana, de la ventana redonda, en más de la mitad, más del 50%, pensamos, que es un acceso, favorable, para colocar el electrodo, a través, de la membrana, de la ventana redonda, pero si la visibilidad, es menor, un 50%, a veces, es preferible, o hacer una ventana redonda, extendida, o hacer una cocleostomía, acá pueden ver, la imagen, que veríamos, en una cirugía, de una timpanoplastia, también, un oído derecho, que ven, el mango del martillo, el yunque, el estribo, el tendón del estribo, y acá, el promontorio, que no es, ni más ni menos, que la coca, la vista de afuera, como sabemos, dónde está, la rampa timpánica, y la vestibular, tenemos que sacar, este huesito, que es el, ese alero, overhang, que nos va a permitir, ver la membrana, de la ventana redonda, y por ahí, sí saber, que estamos, en la rampa timpánica, o sea, como ven acá, la platina, mira hacia nosotros, el estribo, y la membrana, de la ventana redonda, está a 90 grados, está mirando, hacia abajo, hacia los pies, del paciente, en base a esto, de cómo, se puede ver, la membrana, de la ventana redonda, van a escuchar, también, que hay distintos grados, se llama grado 1, si cuando sacamos, el alero óseo, podemos ver, el 100% de la membrana, como se vio, en la cirugía, que mostramos antes, si vemos, más del 50%, se dice, que es un grado 2A, si vemos, menos de un 50%, pero vemos membrana, es un grado 2B, y a veces, ustedes ven acá, el nervio facial, y no se ve directamente, por más que expongamos, el nervio, nada de la membrana, y eso se llama, un grado 3, si tenemos un grado 3, obviamente, lo único que podemos hacer, es un orificio, acá en el promontorio, porque no tenemos posibilidad, de meter el electrodo, a través de la membrana, porque acá, no la podemos ver, entonces, en la mayoría, de los casos, vamos a encontrar, que las membranas, entre tipo 1A, y 2A, son más del 80%, tanto en adultos, como en chicos, podemos colocar, un electrodo, por la membrana, de la ventana redonda, pero fíjense, que hay un 7%, de los pacientes, tanto pediátricos, como adultos, que tienen, un grado, de ventana redonda, tipo 3, o sea, no vemos, aunque ofrecemos, lo mejor posible, no vemos la membrana, y en esos casos, tenemos que siempre hacer, una cocleostomía promontorial, por eso, cuando escuchen, si se coloca, por ventana redonda, o si se coloca, por cocleostomía promontorial, lo ideal, siempre es la ventana redonda, que tenemos la certeza, de que estamos, en la rampa timpánica, pero hay un 7%, de los casos, en los cuales, no vamos a poder, así que tenemos que saber, hacer una cocleostomía promontorial, porque en esos casos, es la única forma, vamos a ver, rápidamente, un video, de cómo se coloca, se coloca por ventana redonda, ya tenemos la timpanotomía posterior, otra vez, con una fresa baja, revoluciones, vamos a sacar, el sobrehueso, y una vez que sacamos, el sobrehueso, vamos a ver acá, ahora se va a ver, más aumento, eso, negrito, que es, la membrana, de la ventana redonda, la podemos desinsertar, con una agujita, o con una punta delicada, y nosotros, cuando la abrimos, eso ya es, la luz de la cóclea, y por ahí, por ese agujerito, que es la luz de la cóclea, nosotros colocamos, el array de electrodos, que es esto que está acá, y sabemos, precisamente, que vamos a estar, en la rampa timpánica, que es donde, tenemos que, estimular mejor, les dije también, que hay una posibilidad, que es hacer, una ventana redonda, extendida, si esto fuera, la ventana redonda, de un paciente, con mucho aumento, la ventana redonda, extendida, sería fresar, adelante y abajo, esto es, un esquema, donde ustedes ven, la ventana redonda, en un oído derecho, y, si nosotros, hubiéramos fresado, el promontorio, veríamos acá, las dos rampas, de la cóclea, ya abierta, la rampa timpánica, que es nuestra rampa, y la rampa vestibular, entonces, la idea es, colocar, un electrodo, por la ventana redonda, a la rampa timpánica, y, si no tenemos, una buena visibilidad, de la ventana redonda, nosotros podemos, fresando, en esta zona, hacer, lo que se llama, una ventana redonda, extendida, para mejorar, la exposición, van a ver acá, un video editado, muy cortito, fíjense, que son siempre oídos, muy difíciles de ver, ahí, está, la ventana redonda, es un, tipo 2B, o sea, vemos menos de un 50%, entonces, para colocar nuestro electrodo, vamos a tener que fresar acá, que es la parte, de abajo, y adelante, en un oído derecho, con una fresa pequeña, a bajas revoluciones, vamos a fresar, el margen anterior, después de haber, desinsertado, la membrana, de la ventana, para tener, un espacio más grande, donde poder colocar, un implante, nunca se puede ver, muy bien, en estos videos, porque el acceso, es muy difícil, entonces, también es difícil, filmarlo, pero fíjense ahí, cómo va quedando ya, más abierto, la cóclea, y nosotros, por ahí sí, vamos a poder, ver mejor, la luz de la cóclea, siempre aspiramos afuera, con una estapedectomía, y ya ahí tienen un acceso, para colocar después, el electrodo, y la última, es la cocleostomía, que les explicaba, si esto fuera, otra vez, un oído derecho, o la ventana redonda, nosotros sabemos, que la cóclea, va en este sentido, podríamos, hacer, un orificio, abajo y adelante, para estar seguro, que vamos a caer, acá, en la rampa timpánica, si nosotros, hacemos un orificio, adelante, de la ventana redonda, vamos a caer, en la rampa vestibular, y no va a ser, la colocación, que deseamos, va a pasar, esto, vamos a colocar, un electrodo, directamente, o en la rampa media, o más arriba, todavía, en la rampa vestibular, entonces, vamos a ver acá, cómo se hace, una cocleostomía, también está editado, oído izquierdo, la ventana redonda, se ve muy bien, pero en este caso, por el tipo de electrodo, queríamos hacer, una cocleostomía, en el promontorio, entonces, fíjense, que presamos, exageradamente, abajo, y adelante, de la ventana redonda, porque la coclea, va a ir, en este sentido, si nosotros, presáramos, acá, adelante, de la membrana, de la ventana redonda, entraríamos, en la rampa vestibular, por acá, entonces, la rampa timpánica, va a estar acá abajo, presamos, a bajas revoluciones, y vamos a llegar, a ver, un cambio de color, en la pared del promontorio, que es el periosteo, ya, de la luz coclear, ahí lo van a empezar, a ver, de otro color, seguimos, utilizando, fresas, cada vez más chiquitas, y con, bajas revoluciones, entonces, la idea es, en la forma menos, traumática posible, ahí, ver la luz, de la coclea, y una vez, que tenemos, identificada, esa luz, que por la posición, asumimos, que es la rampa timpánica, no podemos estar, 100% seguros, pero tratamos, de no entrar, en forma brusca, les había comentado, el doctor Fernando Romero, también recién, los principios, de lo que es, la cirugía traumática, que es, que es esto, precisamente, fresar a bajas revoluciones, no aspirar, adentro de la coclea, y después, con un ganchito, un disquito de farrio, recién ahí, abrimos el periosteo, y nos queda, la coclea abierta, para colocar, nuestro electrodo, resumen, de cómo entrar, a la coclea, entonces, si la anatomía, de la ventana redonda, la podemos evaluar, con una tomografía, lo hacemos siempre, y si tenemos, una exposición adecuada, eso significa, que vemos, más del 50%, de la membrana, consideramos que, el acceso, es favorable, para ir por esa vía, si la visibilidad, es menor, o la orientación, es inferior, por ahí, es preferible, hacer, una cocleostomía, después, tenemos que colocar, la unidad interna, hay distintos, modelos de implantes, y todos tienen, su unidad interna, a veces, en una época, fijábamos, esta unidad, para que no se desplace, hoy, algunos médicos, lo siguen haciendo, realmente, no es tan importante, con, con buenos, bolsillos, superiósticos, evitamos la necesidad, de colocar suturas, y en relación, a la colocación, de la guía, de electrodos, que es lo que vaya, dentro de la cóclea, tenemos que pensar, siempre, si esto es, otra vez, un oído derecho, vemos la ventana, redonda, acuérdense, que la cóclea, va en este sentido, no va, hacia arriba, si nosotros, vamos hacia ahí, vamos a colocar, en la rampa timpánica, el electrodo, entonces, tenemos que seguir, una dirección, de arriba, hacia abajo, en un oído derecho, entramos, desde la parte superior, de la timpanotomía, y vamos, en esa dirección, como se ve acá, desde arriba, hacia abajo, y, el electrodo, hay que colocarlo, muy, muy, muy lentamente, para asegurarnos, de no dañar, las estructuras internas, y traslocar, el electrodo, de rampa, entonces, esto sería, la condición ideal, que todo el electrodo, quede colocado, dentro de la rampa timpánica, piensen, que hay una variabilidad enorme, en cuanto al eje de rotación, de las cócleas, que hoy se considera, que son casi, como huellas dactilares, cada uno tenemos, una cóclea, que está con un eje particular, con lo cual, mirándola de afuera, como acá, es muy, muy difícil, realmente, a pesar de todas, las precauciones, que tenemos, estar seguro, de que no estamos tocando, ninguna de las paredes, de la cóclea, por eso, hay un par de conceptos, que son importantes, uno de ellos, es que, por este giro ascendente, que hace la espira basal, la mayoría, de los electrodos, por los vectores de fuerza, que tiene una estructura, que se va enrollando, hacia arriba, tienden a contactar, con la pared lateral, de la cóclea, más o menos, al final, de la parte basal, de la primera vuelta, de la cóclea, por eso, para que, el electrón, no choque, como se ve acá, y se vaya hacia arriba, y que, en lo posible, pase como en este videito, que es muy lindo, que es una cóclea, vista desde adentro, y como el electrón, va avanzando, tocando, lo menos posible, las paredes, y no yéndose hacia arriba, como está acá, que chocaría, la membrana basilar, y pasaría, para eso, es fundamental, ser dedicados, no tenemos que colocar, la guía de electrodos, de golpe, la velocidad, tiene que ser, como rápido, un milímetro por segundo, eso significa, que el tiempo, tiene que ser el doble, de la longitud, de la guía de electrodos, si ustedes tienen, la guía de electrodos, por decir, de 24 milímetros, tendría que tardar, 48 segundos, o lo ideal, es la mitad de ese tiempo, que sería, exactamente el doble, hay distintas guías, esto no interesa mucho, a la hora de, de detallar la técnica, quirúrgica, cada casa, tiene su guía de electrodos, pero en general, se las puede agrupar, van a escuchar hablar, de electrodos, perimodiolares, que se lo llama así, porque tienden a copiar, la forma del modiolo, y acercarse, a esta estructura, y los electrodos rectos, que también se llaman, de pared lateral, porque van a seguir, la forma de la cóclea, a través de su pared lateral, la filosofía, de cada casa, en cuanto a, si es mejor, un electrodo, perimodiolar, o de pared lateral, no viene al caso, para esta charla, pero tengan el concepto, de que esto significa, un electrodo, de pared lateral, o un electrodo, de perimodiolar, todos se colocan, con la misma, técnica quirúrgica, simplemente, piensen, que, si esto es el modiolo, nosotros tenemos, células aglionares, hasta la parte más alta, del modiolo, con lo cual, si esta fuera una cóclea, cuanto más, cubramos, de la superficie, de la cóclea, con un electrodo, más superficie, de neuronas, ganglionares, van a estar estimuladas, pero, en una estructura, tan delicada, que se va haciendo, más delgada, y más delicada, a medida que vamos ascendiendo, todavía es un poco, cuál es la profundidad, óptima de inserción, para lograr, la mejor cobertura, de células ganglionares, sin dañar, las estructuras, que es, lo que tratamos de hacer hoy, pensando, en que vamos a implantar, por ahí chicos, recién nacidos, y que van a vivir, 80 años, piensen, que los pacientes, más viejos, con un implante buclear, pueden tener hoy, como mucho, 40 años de uso, de un implante, o sea, que no tenemos nadie, que se haya implantado bebé, y que tenga, hoy, 80 años, entonces, tenemos que evitar, esto, que es, un electrodo, que está atravesando, la membrana vacilar, pasando, de la parte de abajo, que es la rampa timpánica, a la rampa vestibular, por eso, la filosofía, de cuál es la profundidad ideal, también daría para mucho, pero simplemente, tengan en cuenta, que hay que balancear, entre una cobertura, adecuada, de la célula, de la célula de ganglio espiral, sin ir, por ahí, hasta arriba de todo, que a veces, podemos dañar, las estructuras ganglionares, y por último, hoy tenemos, la posibilidad, a medida, que vamos colocando, una guía de electrodos, de hacer estudios, electrofisiológicos, que nos permiten, monitorear, perdón, en vivo, la, el daño, que podamos estar haciendo, porque, tenemos un estudio, que se llama, electrococleografía, que nos permite, detectar, si todavía, las células, que tienen algún resto auditivo, están siendo dañadas, a medida, que colocamos el electrodo, creo que es algo, un poco técnico, para explicárselos, ahora, en el contexto, de esta charla, pero simplemente, sepan, que si ustedes, quieren, pueden tener, hoy en día, mediciones electrofisiológicas, durante la cirugía, que nos permiten, tener, una línea, alerta, de cuán traumáticos, estamos siendo, durante la inserción, finalmente, y para terminar, cierre y curación, como la mayoría, de las cirugías otológicas, hacemos un vendaje, cefálico, que lo dejamos, habitualmente, un mínimo, de cuatro, a cinco días, utilizamos, como les dije antes, sin un fundamento, real, científico, pero en forma, empírica, antibióticos, durante siete días, utilizamos, en este caso, antibióticos, que curan, gérmenes de piel, por eso solemos utilizar, la cefalexina, y dejamos los puntos, más que lo que lo dejamos, en una cirugía, de oído crónico, generalmente, los retiramos, a los diez días, a veces, incluso, a las dos semanas, más que lo dejamos, a las dos semanas,